Hola, buenos días. Hoy os traigo aquí a mi rinconcito, como siempre, pero bueno, hoy algo más, porque hay una, hay varia gente que me ha dicho que quería ver mi cocina, no solo el rinconcito. Y bueno, os voy a enseñar la cocina. Empezamos por aquí. Aquí tengo, pues, la cafetera. Todos los días me hago el café, ahora mismo acabo de hacer una cafetera. Bonsai, la bomboncita para el agua. La compré cuando mi niña era pequeñita y como no llegaba a la jarra, pues así era más cómoda para ella. Ahora nos vamos para acá, que es donde siempre os enseño. Está la olla. Tengo las cebollas y las patatas por aquí, porque no tengo verdulero. Lo tenía, pero la verdad. Ahora tengo otras cosas en el sitio del verdulero y encuentro que me ensuciaba muchísimo. Bueno, pues empezamos por aquí. Aquí tengo los platos, los vasos, que ahora están todos en lavavajillas. Por aquí tengo, pues, el aceite, el kéfir, tarritos. Aquí está la encimera. Me lo tengo con la barbacoa esta, que estuvimos asando carne anoche. Aquí tengo el cajón, donde tengo fuentes, sartenes. Aquí tengo el de los tuppers. Vamos, el misterioso, el que arreglas y a los... nada. Al día siguiente está igual. Bueno, aquí tengo, pues, de todo. Todas cosas que uso, fiambreras, planchas, de todo un poquito. Vamos para arriba. Bueno, aquí es el rinconcito de la cafetera. Aquí es que es por la mañana y estoy tomando el café con leche. Vamos aquí y aquí tengo las especias. Todos son especias. Nos vamos a este de aquí y aquí. Tengo, pues, el azúcar, las galletas, las pastas, los moldes, cositas dulces. Y ahora vamos para abajo. Y aquí tengo el cajón de los cubiertos, el de los cucharones, que tengo que hacer limpieza y tirar un montón. En esta puerta de aquí, pues, tengo también botes, un poquito de anís, la leche. Aquí tengo el microondas y aquí abajo tengo el horno. Y en esta puerta de aquí, pues, nada, cosas que no suelo usar, casi no lo abro para nada, este... esta puerta. Ahora nos vamos para la nevera. Aquí tengo la nevera. Tengo que... Tengo que clasificar un poco porque la tengo bastante desordenada. Todo ahí apretado. También de cositas de cocina. Ahora tengo este mueble de aquí, ¿veis? Que es súper, súper, súper alto. Lo que tengo es la lavadora. La lavadora la tengo aquí. Y la secadora, que es muy vieja. Tiene 22 años. Pero bueno, mientras tire. Y aquí tengo mis batas. Sí, siempre las tengo a punto. Vamos. La otra puerta, tenemos... Es donde tengo la caldera. ¿Ve? Ahora, pues, vamos aquí. Tengo el congelador, que también es muy viejo. La verdad que... Somos dos y a veces... Se me va un poco la olla comprando. Aquí tengo la estantería donde tengo mis cacharritos. Me encantan los cacharritos. Bueno, ya lo sabéis que me encantan los cacharritos. Y más que tengo guardados en el mueble. Bueno, ¿veis? Y ahí tengo la picadora del Lidl. Que aún la tengo que estrenar. Mis panificadoras. Mi cooker. Mis ollas GM. Mis Ecomix Plus. Mi New Cook. Mi muñequita Mari. Esta me la regalaron. Y estoy súper contenta. Ahí guardo el trípode. Aquí tengo a mi negrito zumbón. Aquí tengo la cesta del pan. Que no hay pan. Aquí tengo el cubo. Para el plástico. Y nada. Y ya tenéis aquí mi cocina. Es sencilla. No es nada del otro mundo. Y aquí es donde paso. Los sábados y los domingos. Encerrada cocinando. Me encanta. Bueno, pues aquí tenéis el vídeo de mi cocina. Y espero que, pues nada, como siempre. Que os haya gustado. Pues venga, un besito. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. ¡Gracias!